ojo la gente de youtube esperen este es la vez 10 y el intento 10 menos la hora que es colores negativos hace relé virtual se se pone de todo porque estoy como en un soporte y voy a poner esto acá si tardo mucho adelantar es que esto es muy difícil amigos te lo juro si te empiezan no sé qué el celular se te vuelve loco y a ver que hay que agarrar esto de una forma ahí no bien esperen esperen que podáis ustedes ahora seguramente me ven a ver ustedes adelante en el video esto se lo hizo un montón de veces y cuesta cuando digo cuesta no es poquito es mucho a mi otro recuesta no sé cómo voy a ser a ver esto cuesta mucho tengo una idea si pongo el celular acá en los lentes sí a mí espera que tengo una idea esperen en esta parte también se puede poner a ver ahí esta parte está pero es que estoy poniendo el celular como un soporte ven algo uh sí 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 me pongo las gafas y vamos a ver una experiencia voy a ver peticia no un wow ven algo yo o o o sea lo que ustedes están viendo ahora en pantalla lo estoy viendo yo en la forma que veo el mundo chicos esto es una experiencia de verdad que ya estoy teniendo miedo porque lo que ustedes ven ahora en modo invertido todo eso lo que yo estoy viendo en realidad estoy temblando nooo amigo no sé ni en qué lugar estoy esto es increíble puse colores negativos qué es eso que hay ahí ay bueno ay ay amigos no 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 es increíble por lo menos a ver si se nota algo una cosa blanca voy a buscar sí por acá tiene que haber algo blanco que que tenga color negro porque las cosas blancas qué raro eso es color A eso es blanco porque es negro ay no yo necesito uno blanco que sea negro ay no 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 amigo mucha confusión en un video uff 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 me lo voy a volver a poner amigos quiero que sepan que esto es una locura te lo juro amigo una re locura es esto uff me pasé hasta aquí llegó el video chau chau porque se va a pasar una cosa hasta aquí llegó el video chau chau